El Espectrum La fuerza de tu envidia acelera mi progreso Cabrón te lo confieso, estuve al borde del deceso Cuando ustedes se maquillaron de amabilidad Y vinieron disfrazados de buena voluntad Por eso me volví un león Miley, pásame la glock, la envidia de estos hijos de puta Nigga, I don't give a fuck Estoy brillando con luz propia y una jodida maldad Por eso siempre se incomoda aquel que esté en la oscuridad Eso es mi don, convertir tu envidia en mi inspiración No tengo enemigos, ellos me tienen a mi cabrón No soy más que nadie, sin embargo no es mi culpa Que te sientas inferior a mi cabrón, esa es tu culpa Mi reflejo en el espejo me refleja el éxito Tu reflejo te refleja que quieres ser como yo Soy la estrella, tengo la fama Soy la alegría de quienes me aman La tristeza de los que me odian La preocupación de los que me difaman Sigan inventando rumores pa' que los vean Pa' que los perros lo difundan y los idiotas se lo crean Si van a hablar mal de mí, por favor avisen, dale Que tengo cosas sobre mí peores que quiero contarle Que me pelan el eje, lo que en mi nombre utilicen Total querido hermano, soy peor de lo que dicen Ya llegó el espectro y es hora de que se espanten Si la envidia nos mata, entonces que en paz descanse La envidia es el homenaje de la mediocridad Le brinda a mi talento Me miran de pieza a cabeza buscando algún defecto Si lo encuentran comentan, si no lo encuentran lo inventan La envidia es el homenaje de la mediocridad Envidian este talento Me miran de pieza a cabeza buscando algún defecto Si lo encuentran comentan, si no lo encuentran lo inventan Aquí lo ocurre, aquí tienes tu Lebrón El más hijo de puta pregunta en el 22 Dale metales, mani con los animales Cazando en los sectores, oye, sobrenaturales Las raíces, hice par de cicatrices A mí nadie me hizo, papi, solito me hice El indio de Nicoya con el matabuitre Y no me huelen alto que conmigo no compiten Dale mani, que tenemos el poder Yo causo los temblores con la tinta en el papel Ustedes son fracasos, sientan los lastigazos Llegó el escarmiento para todos los payasos No compiten, es mejor que se limiten Que si bajo con la tribu la cara te la derriten No es un chiste Todo lo que yo te cuento es como infierno Holandia, tierra de los comes muertos Te envidies el homenaje de la mediocridad Le brinda a mi talento Me miran de pieza a cabeza buscando algún defecto Si lo encuentran comentan, si no lo encuentran lo inventan Le envidies el homenaje de la mediocridad Te envidian este talento Me miran de pieza a cabeza buscando algún defecto Si lo encuentran comenta, si no lo encuentran lo inventan La bestia, oíste, Mera Reo Esta es la Real Connection Oye Nicky, lo que no sirve es CJ, cabrón Manny, déjalo que sigan soñando El Spectrum, Manny Doble FR, la base The Draft Company, nigga El 22 Kenner, Aris La Pauta Y esto, My List Shady Rocha Te lo dije, estoy brillando con luz propia Dímelo Pollo, Luis Castillo Madrid se reportó José Salinas, baby Indica YC El homenaje de music OJF Azar El extenimiento Martín ¿Qué está pasando? Gracias.